Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Soltera! 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 ¡Viene en Gira! ¿Eso es para que los hombres se ponen locos? Hombre, yo sabes que esto es mi trabajo. ¡Y vengo con una salsa también! con Drubal... ¿Sí? ¡sí! ¡Espero que la apoyen porque lo hago de verdad con todo el amor del mundo y muchísima calidad! ¿Cómo están las actividades? ¿ börjamente? ¡Soltera! ¡Soltera! Pero no anuncia este tipo de actividades porque es un privado un cumpleaños de una niña pero estaremos por allá. A través de las redes sociales la gente también puede tener amplia interacción contigo cómo lo puede? arroba milca la más dura es mi twitter arroba Amilca la más dura yo no salgo de ahí siempre lo digo, soy yo la que menciono y la que respondo todo, porque a veces dicen que yo no soy la que atiende mi cuenta soy yo, mi Facebook es Milka la mami más dura Milka la mami más dura es mi Facebook Yo tengo una inquietud que antes de escuchar el próximo tema yo quiero que tú me la me la corrisas Madeín Villacón Madeín Villacón es un tema que hicimos para chichar y gracias a Dios tuvo un éxito porque hay mucha gente que no lo tomaron a mal sino más bien que se burlan ¿Conoces tú mujeres del medio que van a Madeín Villacón? Vamos a eso ahí Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros seguimos disfrutando de la música de Milka la mami más dura en Aquí en la Cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!